Amigos, les invitamos a disfrutar de Toque Deportivo con nuestro programa especial dedicado a las lesiones en el deporte con el Dr. Mauro Rubio desde Maracaibo, Venezuela. Recuerden, somos Toque Deportivo. Otra. Señoras y señores, les invitamos a... Fanáticos del deporte, les invitamos a disfrutar de nuestro Toque Deportivo y un programa especial dedicado a las lesiones dentro del deporte. Falcao, Vidal, Balotelli, Luis Suárez están con nosotros y vamos a analizar qué ha ocurrido con ellos. Todo esto a través de Toque Deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!